Bienvenida a esta conferencia. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Alejandro Sánchez Flores. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y él nos acompañó como parte de los conferencistas en las conferencias simultáneas del Congreso de Investigación Juan Azemor que se llevó a cabo en línea los días 28 y 29 de abril. El día de hoy nos va a hacer el favor de repetir la conferencia dado que ese día no fue posible grabarla y la vamos a subir a YouTube en el canal del CUAM y en la sección del Congreso para que quede esta conferencia disponible por si la quieren ver. Entonces es un gusto que esté con nosotros, con el Grupo 602 que es un supergrupo. Hoy estamos cerrando ya las actividades de este grupo. Entonces pues brevemente nada más para darle ya la palabra al doctor Alejandro Sánchez Flores quiero decirles que él y yo somos hermanitos de origen porque ambos estudiamos la licenciatura en investigación biomédica básica en la UNAM y después él estudió el doctorado en ciencias bioquímicas también en la UNAM. Como ya mencioné, actualmente es investigador en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y él es el fundador y dirige actualmente la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática que es un área que da servicio a muchas otras áreas y que es muy muy importante. Su trayectoria como investigador le ha permitido ser parte del Sistema Nacional de Investigadores que agrupa a los investigadores más destacados del país y actualmente es miembro y secretario de la Mesa Directiva de la Academia de Ciencias de Morelos. Él ha publicado muchísimos artículos de investigación, cuenta con más de 60 publicaciones en revistas internacionales especializadas en el área de ciencias genómicas y bioinformática y tiene varias publicaciones en revistas de alto impacto incluyendo trabajos en el área de virología como una de las actividades que hizo en este año fueron la caracterización de los primeros casos que entraron al país de SARS-CoV-2 e inclusive me parece que ha hecho algunas comparaciones entre las nuevas variantes, etc. Entonces, bueno, su trabajo es realmente interesante y pues el día de hoy él como un excelente divulgador nos va a hablar de un tema que es muy interesante que es el parásito que se come la lengua de los peces y pues ya sin más preámbulos Alex, me da muchísimo gusto darte la bienvenida y te cedo la palabra. Tenemos hasta las 8 o 10 para de alguna manera dar la conferencia y algún espacio para preguntas entonces, bueno, pues te agradezco mucho el que estés hoy con nosotros. Sí, muchas gracias Alma, me apuro un poquito. Entonces, bueno, saludos a todos, buenos días a todos ustedes ya me dijeron que están terminando el ciclo escolar entonces felicidades ha sido un ciclo, supongo, muy extraño, muy diferente y pues bueno, hoy les voy a hablar de este proyecto que tengo que es uno de mis proyectos, pues si no favoritos pues con bastante cariño y finalmente aquí les pongo yo soy Alejandro como ya me presentó Alma, soy el encargado de la unidad de secuenciación masiva y bioinformática de la UNAM y bueno, para aquellos que me quieran contactar ahí está mi correo y para algunos otros más actualizados, más modernos ahí está mi Twitter en esa arroba me pueden encontrar y pueden encontrar muchas de las cosas que, cómo se llama, qué hago, ¿no? incluyendo, por ejemplo, la vigilancia genómica de SARS-CoV-2 que si tenemos tiempo les platico un poquito entonces bueno, la unidad de la universidad de secuenciación masiva y bioinformática es una unidad de la UNAM que nos damos servicios a todo el país en materia de genómica y bioinformática usando las tecnologías más modernas de secuenciación de ácidos nucleicos y esto pertenece al Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico a las Ciencias Genómicas que está, digamos, auspiciado por el CONACYT y bueno, les voy a hablar un poquito primero de qué es la genómica y bueno, pues finalmente la genómica es la ciencia que estudia el genoma de cualquier organismo y ustedes se preguntarán, bueno, pues, ¿qué es un genoma, no? y un genoma es el compendio de información genética de cada organismo que se encuentra codificado en su ADN entonces, la asociación entre ADN y genoma, pues, es muy clara y como ustedes ya habrán estudiado sus clases de biología pues ustedes ya saben dónde radica normalmente el ADN es parte de cualquier ser vivo y contiene toda la información genética, ¿no? entonces, ese compendio es a lo que se le llama genoma y, pues, ustedes pueden ver que el genoma tiene todas las instrucciones para, por ejemplo, para para codificar cómo somos, ¿no? cómo nos vamos a ver, ¿no? el genoma o el, digamos, que contiene toda la información que se le llama genotipo y el fenotipo es cómo nos vemos, ¿no? entonces, aquí en esta foto ven, pues, muchos chicos de aquí de México no somos muy diferentes a pesar de que todos somos de la misma especie nos vemos muy diferentes y, pues, finalmente sabemos que somos seres humanos por ya definiciones muy particulares, ¿no? y, bueno, cosas que están codificadas en la información genética bueno, el color de los ojos entonces, el color de los ojos es algo que incluso ustedes pueden predecir sin ni siquiera conocer a la persona por medio de la información genética el color del cabello también y, si nosotros vemos cómo fluye la información el ADN, finalmente, es una molécula que es una doble hélice y contiene el código genético por la manera en que se aparean los cuatro bloques básicos que forman esta cadena entonces, ustedes tienen una hebra de DNA que se complementa con otra hebra de DNA y esta complementación pues depende de cómo se digamos, cómo se complementan las letras por ejemplo, una A con una T una C con una G y el orden de estos bloques es lo que va definiendo la información y, digamos, que el genoa pues es muy grande, ¿no? y los genes están ubicados en lugares muy precisos y esos genes, por ejemplo cómo los podemos usar cómo los podemos llamar o leer de uno en uno pues se hace por la molécula de ARN la molécula de ARN o ácido ribonucleico es la que, digamos es una pequeña copia que se saca temporal del gen y se lleva para, por ejemplo codificar ya proteínas la única diferencia que tiene el ARN es que en vez de obtener una timina tiene un uracilo, ¿no? y bueno, y con esta información pues se pasa a los ribosomas que los ribosomas son las maquinarias que nos permiten sintetizar proteínas y las proteínas pues digo, aquí les pongo un ejemplo las proteínas son lo que hacen todas las funciones en el organismo y tienen funciones químicas funciones enzimáticas y son una maravilla porque a final de cuentas las proteínas pueden hacer reacciones químicas cuya probabilidad de que se realicen espontáneamente es muy, muy baja y entonces lo que hacen es justo las proteínas permiten catalizan que estas reacciones se puedan llevar sin el uso de mucha energía y bueno, en general proteína pues como que a veces lo identificamos más con la parte de nutrición que es carne o almendras o pescado entonces pues bueno, las proteínas realmente son maquinitas y reactores químicos en el cuerpo humano ahora esto que les acabo de presentar se le llama el dogma central de la biología molecular que es cómo fluye la información fluye de ADN a ARN a proteína y hay algunas variaciones en este código genético pero si lo queremos equiparar con algo o si lo queremos si queremos hacer una analogía podríamos hacerlo muy bien con la informática y la informática por ejemplo ¿dónde guardan toda la información ustedes? pues en un disco duro normalmente el disco duro vive en nuestra computadora y si quieren sacar algunos archivos por ejemplo pues a estos archivos los pueden sacar vía una USB y en esa USB digamos que pues quieren tener los archivos físicamente y eso van por ejemplo si tienen una impresora pues lo hacen directamente su computadora pero suponemos que tenemos que ir a algún otro lugar a imprimir entonces llevamos nuestro USB y entonces nos entregan una serie de papeles que son ya el físico del contenido de información que había en esa computadora no lo es todo solamente es una parte y más o menos es así como fluye la información genética en el organismo ¿no? yo requiero para alguna función en particular algo de información la saco de mi disco duro que es el ADN la pongo en mi USB que sería el ARN y la llevo a las proteínas como a imprimir y hago las proteínas que necesito ahora en resumen el genoma contiene las instrucciones para construir y definir a cualquier organismo y bueno muchos de ustedes se preguntarán por ejemplo ¿qué relación tiene este con la genética? entonces la genética en realidad es digamos si nosotros vamos a equiparar esto con un jardín lo que hace por ejemplo un genetista o una persona que estudia genética es estudiar un solo gen y sabe todos los detalles de ese gen y su funcionamiento ¿cómo se llama? en el organismo pero ellos se enfocan más bien a la parte del gen y cada una de las letras que lo componen de su regulación etcétera pero si ustedes estudian genómica que es un poco lo que yo hago podrían ver al mismo tiempo no una flor sino todas las flores del jardín al mismo tiempo y así como las estamos viendo en esta imagen podemos tener su contexto podemos ver cómo interaccionan cómo sería la polinización cruzada eso es lo que hace realmente un genómico entonces el genetista ve un solo gen las enfermedades en las que está relacionada o su regulación y el genómico o la persona que estudia genómica estudia todos los genes al mismo tiempo hace estudios de redes ven cómo todos los genes relacionan en una enfermedad determinada y cómo finalmente la combinación de muchos genes por ejemplo dan enfermedades como diabetes autismo ahora vamos a hablar un poquito de la bioinformática la bioinformática pues de una manera muy simplista es la aplicación de la informática a la biología y bueno estuviéramos que buscar padre y madre de la bioinformática diríamos que Margaret Dayhoff y David Liebman son los padres de la bioinformática Margaret Dayhoff por ejemplo fue una de las personas que hizo un atlas un atlas que era un libro impreso como se llama de la información que se tenía hasta ese momento las proteínas y miren y aquí les pongo una computadora como se veía en aquellos tiempos cuando surgió la bioinformática y pues ha cambiado muchísimo como pueden ver entonces también la ciencia puede evolucionar gracias a la evolución de la tecnología entonces por ejemplo ya es muy diferente como se veía esa computadora a esto y por ejemplo incluso como antes la gente iba a trabajar en los centros de computador que esas computadoras muchas veces no eran lo que estaba procesando la información sino la gran computadora que vieron y estos se le daban terminales y ahora pues por ejemplo ya podemos tener mucha gente trabajando en un cuarto incluso más pequeño y con muchas computadoras que son mucho más poderosas que incluso un celular sería más poderoso que las computadoras que ustedes acaban de observar y bueno entonces vamos a hacer tratar de definir un poquito qué sería la bioinformática pues bueno la bioinformática es una ciencia interdisciplinaria y se compone por ejemplo de la intersección o de varias ciencias un bioinformático por ejemplo sabe de estadística sabe de ciencias de la computación sabe de biología entonces por ejemplo hay combinaciones donde no necesariamente hay alguna de estas cosas por ejemplo una persona que sabe ciencias de la computación y estadística es un científico de datos pero no necesariamente es un bioinformático no sabe biología y un biólogo que sabe por ejemplo algo de biología o de ciencias de la computación es un biólogo computacional el biólogo que sabe de estadística es un bioestadista pero el que sabe de todo y eso y un poquito más se le puede llamar bioinformático y casi casi somos hoy en día los supermanes de la ciencia por ejemplo si quieren estudiar una carrera pues estudien algo que tenga que ver con biología química algo pero especialícense en bioinformática y les puedo apostar que por lo menos en los siguientes 20 años no les va a faltar trabajo ahora vamos a hablar propiamente de este parásito que estudié o que estoy estudiando y realmente me interesó porque me gusta y estos son los proyectos que me gustan porque me han permitido hacer la ciencia que a mí me gusta y eso pasa mucho en la ciencia muchos empiezan haciendo ciencia que le gusta a otro porque así te integras al sistema pero en este caso me gustó ver una vez en internet navegando en Facebook alguien puso una foto de justo de un parásito que se comía la lengua de los peces y en realidad no se la come en realidad este es un parásito que no sé si es el único parásito pero es capaz de reemplazar un órgano en su hospedero y entonces ¿qué es lo que pasa? es que este ahorita lo van a ver en un video este organismo pues infecta al pez se alimenta de la arteria que irriga la lengua del pez y finalmente se le acaba atrofiando al pez y él sustituye o sea obviamente empieza a crecer esto lo hace en su estado más o menos juvenil o larvario y entonces empieza a alimentarse cambia a un adulto y ahí es donde empieza su metamorfosis entonces mi pregunta es si puede el genoma transcriptoma y microbioma que son otras cosas que se estudian dentro de la parte de la genómica si nos puede ayudar a explicar su biología entonces aquí está entonces simotoexigo es un crustáceo vive en el océano y es un parásito entonces ahí lo tienen es un parásito que finalmente en su estado larvario nace como macho y esto se le llama hermafrodita protándrico porque todos nacen machos y se transforman a hembras cuando están en la etapa adulta entonces ahí tienen un pez la larva que es digamos ya les dije que es un macho se cuela por las por las branquias porque es pequeño todavía y puede hacerlo y finalmente llega busca la arteria lingual empieza a succionar la lengua crece empieza a crecer y se transforma en hembra como les había dicho entonces la lengua se atrofia se le cae al pez y este parásito sustituye a la lengua anclándose con sus patas traseras en los músculos que quedan de la lengua y la hace de lengua y el pez nunca se da cuenta ahora si entra otro macho otra larva al pez a ese mismo pez ya no se transforma en hembra sino que se encuentra con la hembra y entonces empieza el ciclo de reproducción y bueno mientras la hembra deja de ser un hematófago porque deja de chupar de la arteria de la lengua se convierte en hematófago y come de lo que come el pez ahí vemos por ejemplo como el macho y la hembra interaccionan y a final de cuentas continúan el ciclo como se llama reproduciéndose y formando más larvas aquí les voy a poner unas fotos por ejemplo esa es una esa es una hembra la cual por ejemplo tiene un marsupio como tipo los canguros donde guarda esas pequeñas larvas no sé si las alcanzan a ver por acá y finalmente esas larvitas van salen estallan del marsupio salen por la boca del pez y vuelven a buscar otros peces para infectar y continuar el ciclo de reproducción aquí les pongo por ejemplo en la figura A, B, C por ejemplo ven una hembra adulta en la B ven a un digamos un estado de juvenil y en la C ven a la larva entonces pueden ver las transformaciones que va sufriendo obviamente por ejemplo esto me tuvieron que ayudar biólogos que saben de claves taxonómicas donde finalmente saben que es un macho una hembra que está en estado adulto o no porque nada más dicen bueno si tiene las patas de tal manera entonces si es una hembra o es un macho si tiene la antenita derecha más larga que la izquierda entonces también es de tal especie entonces son las claves taxonómicas pero ahora con la genética y la genómica podemos tomar DNA y saber qué especie es y eso es prácticamente lo que hago y bueno ¿y por qué lo hago? me gusta estudiar este orden es un orden taxonómico que se llama el orden de los isópodas los crustáceos en general pertenecen a la familia de los artrópodos y los artrópodos pues incluyen a los insectos y entonces hay muchos artrópodos ¿no? a los arácnidos a los crustáceos y en este en particular es un parásito es acuático pero hay otros hay otros tipos de crustáceos ¿no? y dentro del orden de los isópodos pues tenemos por ejemplo a Simoteoxigua que es un parásito marino tenemos a Batinomus yagantius que es es un organismo de vida libre es carroñero vive en el fondo del mar y entonces por ejemplo se dedica a comerse los huesos de las ballenas y es una cosa gigante pero se parece mucho a este organismo ¿no? y el otro que me interesa mucho que ya lo han estudiado o sea solamente necesito estudiar la información genética que hay disponible es la cochinilla de humedad que ahí la ven son esas esas cochinillas que ustedes han visto en el jardín y que las tocan y se hacen bolita que seguramente muchos de ustedes jugaron de niños con ellas y eso no es un insecto es un crustáceo y es el único crustáceo que ha podido colonizar la tierra sin depender del mar o del agua de un cuerpo de agua junto simplemente con la humedad tiene suficiente y tiene muchas de las características que tienen los otros crustáceos entonces tengo un parásito marino tengo uno de vida libre marino y tengo uno terrestre y me gustaría estudiar con su información genética cómo la vida que surge en el agua que surge en el mar puede salir de ahí y colonizar la tierra entonces muchas de las cosas que hago pues finalmente están orientadas a eso y espero en un futuro corto cuando acabe esta pandemia y deje de hacer cosas de virología poder seguir con mis estudios de cómo se llama de crustáceos incluso por ejemplo aquí en Morelos hoy en Morelos hay un cangrejito que se llama el cangrejito barranqueño ustedes lo pueden encontrar incluso en el parque Chapultepec y es un crustáceo endémico de Morelos entonces no lo encuentras en ningún lugar y me gustaría en un futuro hacer algo al respecto y bueno entonces ¿cuáles son las perspectivas? pues bueno me interesa saber cuál es la interacción entre el hospedero que es el pez y el parásito porque en realidad el parásito no daña como tal al pez no lo mata si le baja un poco el peso y realmente no se sabe bien cómo controla o qué es lo que hace porque no le hace un daño la lengua en los peces no le sirve de nada no tiene papilas gustativas no es un músculo es como un cartílago y entonces finalmente el que el parásito esté ahí en la boca nos hace cuestionar mucho el concepto de parasitismo porque puede ser que más bien si le está chupando sangre y no se le ve un beneficio digamos a priori en la interacción con el pez pero puede que la tenga de entrada por ejemplo lo que he pensado es que es como tener un filtro en la boca entonces a lo mejor los peces se infectan menos de ciertos patógenos bacterianos por ejemplo porque se los come primero el isópodo o bien al comerlos o sea por ejemplo los desecha de otra manera ya inactivados que le permite al sistema inmuno del pez reconocerlo y tener una protección no lo sé todas estas son especulaciones que espero resolver próximamente y bueno la caracterización de enzimas con potencial biotecnológico es otra cosa porque digamos que este crustáceo como tiene que chupar de la lengua de los peces pues a final de cuentas tiene que mantener abierto la arteria y entonces lo que sí sabemos es que produce anticoagulantes y ya ahorita ya encontramos algunas enzimas en el genoma que están relacionadas con la síntesis de heparina que finalmente es un anticoagulante y que tiene un valor comercial bastante alto incluso ahora en la pandemia ha tenido un valor mucho mayor porque digamos que el abasto de heparina en las farmacias bajó mucho porque se empezó a usar como tratamiento para las trombolas que pueden surgir por las infecciones de SARS-CoV-2 y bueno rápidamente les voy a platicar un poco de la unidad que está en el IBT pues aquí la pueden ver es el Instituto de Biotecnología esperemos que cuando acabe la pandemia muchos de ustedes puedan ir a visitarlo tenemos un programa que se llama el programa de puertas abiertas que una vez cada dos años abrimos a la comunidad a la sociedad las puertas para que puedan entrar a ver qué hacemos y bueno aquí les presento por ejemplo al equipo de la unidad ya este equipo ha ido creciendo y se ha ido actualizando y bueno pues una de las cosas que hacemos organizamos cursos para alumnos de diferentes grados desde licenciatura hasta doctorado en materia de bioinformática porque no es fácil la bioinformática y actualmente no hay una carrera en bioinformática ¿no? aquí les presento uno de los secuenciadores esta es una de la tecnología la tecnología de Ilumina que nos permite secuenciar genomas humanos o cualquier genoma en un menor tiempo y a una mayor velocidad por ejemplo aquí es en este aparato donde estamos secuenciando los genomas de SARS-CoV-2 entonces imagínense que yo por ejemplo cada semana estamos secuenciando 400 genomas de SARS-CoV-2 y además podemos secuenciar por ejemplo información como el ARN o genomas como mi parásito o por ejemplo microbiomas o la microbiota que es estas bacterias que ven en el intestino o en la piel o en cualquier lado podemos estudiar cómo cambian sus dinámicas muchas cosas ¿no? incluso tenemos este pequeño aparato que se llama Minion que pertenece a otra tecnología que la gran ventaja es que es un secuenciador portátil que puedo conectar a mi computadora y ahí podemos hacer prácticamente cualquier cosa tiene otras ventajas que no tiene el otro secuenciador que finalmente me puede producir las secuencias en tiempo real y puede secuenciar secuencias muy 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 largas y eso me permite analizar la estructura de los genomas y bueno una de las cosas que surge es eso que están viendo ahí eso que está pegado abajo de ese iPhone es un secuenciador y es a donde apunta el futuro entonces el desarrollo justo tecnológico nos dice que estos estos aparatos vamos a minimizarlos o a miniaturizarlos más que nada entonces yo ya podría cargar con mi secuenciador y con un celular por ejemplo hacer la secuenciación el celular estaría funcionando de computadora yo cargo la muestra aquí en este secuenciador portátil que todavía no existe como tal de manera comercial está en pruebas pero como ven ya está el concepto yo podría ir a cualquier lugar a tomar una muestra o incluso como muchos me han dicho aparece de este programa de CSI de policías donde podría tomar una gota de sangre y entonces secuenciar ahí el genoma del criminal o de la víctima y pues bueno eso sería todo pongo aquí en agradecimiento a mis colaboradores que me ayudan en el proyecto de CIMOTO EXIGUA los nombres de las personas que vieron en la foto de cómo se llama de la unidad y bueno no me resta más que agradecerles a ustedes por escucharme y a Alma y a los demás organizadores del Congreso del CUAM y bueno en general pues a toda la sociedad que son las que ayuda y apoya a la ciencia en México con sus impuestos y financian nuestra investigación y pues bueno pues si quieren comenzamos con las preguntas gracias ay pues muchas gracias Ale les gustó a ver sus reacciones a ver cómo pues también me encantaría si tienen preguntas para Alejandro por favor si quieren levantar su mano a ver a ver a ver Regina Palomar si puedes hacer tu pregunta por favor sí me di mucha curiosidad cómo es que empezaste como a bueno cómo es que se te ocurrió empezar a como investigar sobre este parásito empezar a verlo y ese tipo de cosas pues está raro ¿no? así a ver si le gustó te digo lo vi en Facebook entonces un día dije no pues voy a conseguir este o sea dije si me interesa y dije voy a conseguir a ver dónde lo puedo este cómo se llama dónde lo puedo encontrar yo he trabajado todavía en Inglaterra es una cosa chistosa porque yo llevo trabajando con parásitos mucho tiempo ¿no? de hecho nosotros por ejemplo en el grupo donde estuve caracterizamos el genoma de Teniasolium que es la solitaria son los cisticercos entonces empecé a trabajar con parasitología es lo que más llevo haciendo en la vida y finalmente dije bueno voy a buscar un parásito que a mí me interese que a mí me guste y este parásito no le importa a nadie pero me se me hizo tan curioso porque nunca había visto un parásito que reemplazar el órgano de otro organismo y así fue como empecé y de hecho pues más bien regresé a México me contacté con gente dije pues voy a buscar pues quién estudia por ejemplo crustáceos y dije bueno la gente que estudia por ejemplo camarón seguramente sabe mucho de crustáceos y pues me puede ayudar y entonces empecé primero a gente buscando que hacía investigación en camarón y ahí hice otra línea de investigación donde estudié por ejemplo un virus que afecta a los camarones y que devasta a la producción de camarones en Sinaloa y en Sonora entonces ya con esos empecé a hacer contactos empecé en Sonora empecé trabajando con camarón blanco luego me moví a Sinaloa y en Sinaloa en Mazatlán encontré los colaboradores que van y tal cual ya no les pasé aquí un video porque no hay tiempo pero tal cual hay que ir a pescar a Mazatlán espero que hacerlo ahora que acaba la pandemia para recolectar estos especímenes y pues voy a estudiarlos entonces ya ahorita que lo empecé a estudiar pues veo que tiene muchas cosas curiosas y que finalmente no hay mucha información de la genómica de la genética de los artrópodos en general y menos de los crustáceos y menos de estos parásticos y así fue como empecé o sea realmente si ustedes se interesan algún día en estudiar ciencia pues van a entrar con un investigador que les va a enseñar muchas cosas pero van a hacer lo que a ese investigador le interesa y posiblemente sean cosas que les interese a ustedes también pero ya ahora sí cuando alcancen mi edad que ya no soy tan joven pero ya van a empezar a decir bueno ahora quiero hacer esto ¿no? y también ¿no? muchas veces en la ciencia tienes que hacer para lo que hay dinero ¿no? entonces por ejemplo la gente le interesa yo por ejemplo hago otras cosas de cáncer o otras cosas que también me interesaban ¿no? pero por ejemplo hay dinero para ciertas cosas y a veces uno tiene que buscar las oportunidades para hacer este tipo de proyectos que a uno le gustan ¿no? muchas gracias Alex gracias Regina Pamela ¿tú tienes una pregunta? sí es que me dio mucha curiosidad igual que dijiste que te diste cuenta que las cochinillas de jardín pues igual son de la familia de los crustáceos ¿no? sí pero yo sabía bueno que hay personas que lo comparaban con los armadillos por lo mismo de que se hacían como conchita como el armadillo pero ¿cuál sería entonces como la relación si son familias completamente diferentes? ah esa es muy buena pregunta lo que pasa es que fíjate ese es un mecanismo es un mecanismo de protección que finalmente esto se le llama una convergencia evolutiva entonces por ejemplo hay dos cosas la divergencia es como nosotros ¿no? por ejemplo nosotros divergimos de los primates por ejemplo de repente pues sí salió una especie de primate que a su vez pues los primates son mamíferos pero finalmente pues nosotros tenemos muchos primos peludos ¿no? por ahí entonces pero somos una especie muy particular porque divergimos empezamos a tener cambios ¿no? y bueno a final de cuentas eso es divergencia y la convergencia es por ejemplo si tú ves y dices bueno los insectos o los pájaros tienen alas pero los murciélagos también ¿no? entonces por ejemplo las alas de los insectos las alas de los murciélagos y las alas de los pájaros son alas y sirven para lo mismo pero no tienen el mismo origen y eso se llama convergencia los empezaron a utilizar para lo mismo pero no es o sea pero no evolucionan del mismo lugar y esto puede pasar en algunas cosas como los armadillos y los y los y las cochinillas que encontraron un mecanismo que es convergente o sea llegaron a la misma solución de manera independiente pero no están relacionados entonces estudiarlos sería pues sería esto como estudiar o sea digamos cosas que estuvieran similares no sé por decir una tontería entre los camarones y los humanos que divergimos hace 400 millones de años entonces pues digamos que en ese aspecto pues no tenemos mucho que ver aunque pues vamos a decir pues bueno cuando yo hiervo el camarón se pone rojo y cuando yo asoleo a mi compañero que está muy güerito también se pone rojo entonces tiene que haber una relación ahí entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que pensar muy bien en la biología para saber qué comparar pero en este caso en particular lo que preguntas es eso se llama una convergencia evolutiva o una convergencia funcional gracias muy bien Mane tienes una pregunta sí no sé si me lo perdí o no no sé este este parásito se incrusta en todos los peces o hay un tipo de pez esa es muy buena pregunta no no te lo perdiste no lo mencioné fíjate que hasta ahora se sabe que infecta hasta ocho diferentes especies de peces y entre ellos el huachinango entonces por eso pude conseguir estas muestras porque finalmente los pescadores para ellos es súper común ellos le llaman a esto la cucaracha entonces encuentran tal cual obviamente pescas con red pero yo voy a pescar con una caña de pescar lo que se llama pescar con línea entonces sacas tienes que tirar la caña y tiene que bajar 50 metros el digamos el hilo y pues a ver hay muchos muchos peces en el fondo del mar y pues cuando lo vas subiendo pues ya hasta que lo subiste y te das cuenta si pescaste un huachinango o no ya que lo tienes revisa si en la boca tiene o no este al parásito entonces cuando pues obviamente se dieron cuenta de este parásito pues empezaron a a pescar ya los que pescan a gran escala a gran escala pues de repente las pescaderías encontraron este parásito este en la boca de los huachinangos y dijeron que es eso y ya luego si tú lo buscas hay muchos similares con estos parásitos y y a final de cuentas te digo infectan muchas los isópodos estos isópodos parásitos infectan a muchas más especies de peces pero lo hacen por afuera entonces como que se agarran por afuera del pez y le empiezan a morder pero por afuera pero de los que infectan la lengua de los peces son bien poquitos uno de ellos es este simoteoxigua y se encuentra lo han encontrado te digo incluso hasta en pez payaso como el de nemo pero y algo que me habían preguntado incluso no crece más allá del espacio que tiene en la boca entonces también es súper interesante en el huachinango pues un huachinango es grandecito pero pues un pez payaso es más pequeño y te digo depende de dónde a quién infecte crece y pues si no sabemos por ejemplo por qué esas ocho especies o si hay más porque también nadie ha estudiado este parásito desde los noventas yo me he tenido que echar un clavado ahí en la literatura y ver otras especies en australia también hay de estas otras especies pero que hace la cosa similar de infectar la boca e incluso hay otro género que se llama ceratotoa que también me los encontré ahí yendo a Mazatlán nos llevaron a pescar en un río porque eso de chisme de que los pescadores dicen no sí y las lisas del río también se infectan de este entonces fuimos a buscarlas y sí se parece un montón pero no es el mismo parásito ya con la genómica y con las claves taxonómicas que le decimos vimos que es otra especie que se llama ceratotoa y viven unos peces que les dicen lisas y son unos peces alargados de río de agua dulce y hay dos especies de lisa una que produce una baba que agarras el pez y apesta horrible pero esas son las que más se infectan las otras que no producen la baba no se infectan y tampoco sabemos por qué no sabemos si al ceratotoa le llama la atención esa baba o por qué entonces pues sí te digo son ocho especies de peces diferentes la más común y la más importante es el huachinango que es este como se llama un pez de interés comercial pero hay otros nosotros pudimos infectar artificialmente a uno que se llama lunarejo y pues bueno hasta ahí es lo que sabemos perfecto muchísimas gracias no de qué alguna otra pregunta a ver qué se les ocurre tenemos cuatro o cinco minutos sí lo que sea pregunten lo que sea no pregunten no piensen que ninguna pregunta es tonta más bien tonto se queda el que no pregunta sí no sé por ejemplo si si ah mira Fanny tiene una pregunta sí hola buenos días hola este la buena pregunta si o sea el momento en el que muere el pez se muere igual el parásito o pueden o sea como ir a otro pez fíjate esa es una buena pregunta pasa un poco al revés o sea realmente el parásito se muere antes que el pez si se desprende de la lengua ya en la etapa adulta y se sale de la boca ya no puede sobrevivir porque ya no puede volver a entrar entonces muy buena pregunta la que hace o sea ya realmente la única etapa en la que puede infectar es cuando es larva y se puede meter por las branquias y si realmente creo que encontré un reporte pues un pez puede vivir creo que hasta 12 años una cosa así pero entonces incluso el pez se le muere el parásito se queda sin lengua y tampoco le pasa nada entonces por eso no es claro muy bien o sea a nadie le importa porque simplemente los pescadores van y se lo quitan y venden el pescado y tú cuando te comes el huachinango no te fijas si traía lengua o no pero si ya no puede en la etapa adulta ser a infectar o sea ya prácticamente está comprometido y muere posiblemente el parásito a menos que se pueda reproducir antes y que pueda sacar más larvitas que vayan a infectar al pez por las branquias muy bien alguien más bueno yo te quería preguntar algo Alex ellos de alguna forma ya tienen más o menos decidida qué carrera van a estudiar y bueno ya tienen una una decisión tomada la mayoría imagina que de repente alguno de ellos decidió estudiar medicina o decidió estudiar química y de repente ahorita te escucharon y bueno no que por eso ya van a dejar de estudiarlo pero a lo mejor ya les sembraste la semillita de que la bioinformática es un área interesante si ellos terminan cualquiera de esas carreras pueden después hacer un posgrado y reorientarse hacia un área como bioinformática claro sí de hecho por ejemplo yo de la gente que he formado ya en el doctorado incluso de licenciatura por ejemplo la licenciatura en ciencias genómicas yo soy profesor ahí y por hacerle un comercial pero digamos que es lo más cercano de lo que yo conozco en el país de lo que sería un bioinformático salen muy bien preparados más no todos se vuelven bioinformáticos hay muchos que se convierten en experimentalistas es una carrera muy especializada yo por ejemplo incluso un poquito en la carrera que estudié que es investigación biomédica básica llevamos un poquito de bioinformática pero realmente no era tanto ahora yo creo que en un futuro yo creo que cuando ustedes estudien yo creo que ya va por menos en casi todas las áreas de la salud o áreas de la biología de ciencias biológicas o de la salud yo creo que ya va a incluir una materia de bioinformática en la licenciatura y definitivamente ustedes pues obviamente cuando estudien una carrera como química biología medicina pues van a tomar cabellos por ejemplo incluso ahorita medicina hay una opción donde te orientan más a la investigación o puedes orientarte más a la investigación que la clínica entonces sí definitivamente yo espero que cuando ustedes estudien pues ya hayamos avanzado en el país y la bioinformática haya tenido una injerencia y yo creo que en 20 años ya no va a haber bioinformáticos más bien van a ser biólogos o químicos que requieren o sea que ya saben de esto va a ser algo tan normal que es parte de la formación de cualquier carrera ¿no? Sí muy bien pues muchas gracias Alex te agradezco muchísimo este aquí Mané pone que ahora siempre va a chicar la boca de los peces que se come y bueno creo que lo vamos a hacer de hoy en adelante este bueno pues yo les agradezco mucho al 602 mañana tenemos laboratorio todavía y van a cocinar entonces creo que nos vamos a divertir para cerrar el ciclo pero creo que fue muy interesante esta plática les agradezco mucho les estoy poniendo mi correo personal este para que si en algún momento quieren volver a saber de mí este me escriban y bueno pues siempre estaré aquí pendiente es un gusto cerrar esta esta sesión contigo Alex y bueno pues ya quedó grabada para para eh